El delfín rosado, también conocido como Iña geofrensis, es una de las únicas cuatro especies de delfines de agua dulce en el mundo, que se encuentra principalmente en la cuenca del río Amazonas y sus afluentes. Hoy, en Animalísimo, te presentamos 20 datos sobre el delfín rosado, que no te dejarán indiferente. El delfín rosado es conocido por su coloración rosada, que puede variar desde un tono pálido hasta un rosa intenso. Pero lo más sorprendente de su color es la explicación. El color rosado, distintivo de este delfín, se explica por la presencia de una red de vasos sanguíneos capilares ricos en oxígeno cerca de la superficie de su piel, que refleja la luz, y actúa como aislante térmico en aguas cálidas y frías. Además, este tono rosa les permite camuflarse en aguas turbias, dificultando su detección por presas y depredadores, y también sirve como una característica sexual secundaria, que varía durante la temporada de apareamiento, indicando su estado reproductivo. Las crías de delfín rosado nacen de color gris oscuro o marrón, y adquieren su característico color rosado con el tiempo. Su hábitat se extiende desde las regiones costeras de América del Sur, incluyendo Brasil, Colombia, Perú y Venezuela, y pueden vivir hasta 30 años en la naturaleza. Son relativamente pequeños, con una longitud de 1.5 a 2.5 metros. Son conocidos por su natación lenta y apacible, en comparación con los delfines marinos más veloces. Se alimentan principalmente de peces, utilizando ecolocalización para encontrar su comida en aguas turbias. A pesar de tener una vista limitada debido a sus pequeños ojos, los delfines rosados confían en su ecolocalización para navegar y cazar. A menudo, cazan en grupos cooperativos para aumentar sus posibilidades de éxito. Además, son cazadores selectivos y suelen centrarse en especies específicas de peces, como las pirañas, para su alimentación. Suelen vivir en grupos pequeños llamados pads, que se componen por un grupo de 2 a 15 delfines, y utilizan una variedad de vocalizaciones para comunicarse entre sí, incluyendo silbidos, kicks y chirridos. Son más activos durante las horas del amanecer y el atardecer, lo que se conoce como un patrón de comportamiento crepuscular. Sus aletas dorsales son más flexibles, en comparación con las de los delfines marinos, lo que les permite moverse mejor en aguas poco profundas. También tienen una mayor cantidad de vértebras en la columna vertebral, que los delfines marinos, lo que les permite moverse mejor en ríos estrechos y curvados. El delfín rosado es una figura importante en la mitología y las tradiciones de las poblaciones indígenas, de la región amazónica. En algunas culturas amazónicas se cree, que los delfines rosados tienen poderes mágicos, y se les asocia con la transformación y la seducción. Existe una subespecie de delfín rosado, llamada Iña geofrensis boliviensis, que se encuentra en Bolivia y el río Madeira, y en algunos lugares, como en el Amazonas, interactúan con los pescadores locales, en busca de alimento o compañía, y pueden incluso ayudarlos a atrapar peces. Desafortunadamente, están en peligro de extinción debido a la degradación de su hábitat, la pesca occidental y la caza. Varias organizaciones trabajan en programas de conservación, para proteger a los delfines rosados y su hábitat.